Para todos los gustos y paladares, la taquería y nevería en Riverdale te ofrece ricos desayunos de lunes a sábado desde las 5 de la mañana y los domingos desde las 6. La taquería y nevería te espera en el 5409 de Kidney World Avenue, Riverdale, Maryland. Ven a desayunar unos ricos huevos con nopalito, con jamón, con ejote, mmm, como en el rancho, huevos con salchicha, con papa, huevos en salsa verde y roja, chicharrón en salsa verde y de postre, un rico arroz con leche, mmm, saborealo, conoces el rico champurrado. En la taquería y nevería también lo tenemos, sí señor, y tamales de mole, verdes y de rajas, plátanos fritos, alitas de pollo, mmm, las tradicionales puposas salvadoreñas, revueltas de frijol con queso y de loroco con queso, tacos de guisado, de costilla, en adobo, de pollo, guisado de carne molida, mmm, la taquería y nevería, tacos de lengua, tacos al pastor, de carnitas, carne asada, buche, tripa y mucho más. Tienes que venir a probar en persona para que no te digan ni no te cuenten, solo corres el riesgo de querer más y todos los días, pues, la taquería y nevería, estamos pa' deleitarte, la taquería y nevería, te espera en el 5409 de Kineworth Avenue, Riverdale, Maryland, la taquería y nevería, teléfono 301-209-9699, la taquería y nevería.